Back in ETV Hola que tal gente de Balcony TV Bogotá Hoy les traemos a la capital El olor del pescado Ya se sienten las olas El Caribe, el sabor Contribu Baru Baila Baila, baila Baila Baila, baila Baila Baila, baila Baila Baila, baila Oye, palco no tiene Bogotá Se metieron los chapetes a Chambia Baila 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 Baila, mué Baila, mué Baila, mué Hermosa mujer de felicidad Baila En un solo bien Baila Son feliz Baila Contribuyo baronco Baila 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 Baila, mué Baila, mué Baila, mué Baila, mué Baila 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 Baila, baila, goza y baila Baila, baila, goza y baila Baila, baila, goza y baila Voy a sacar el tour y sabor Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Hermosa mujer de felicidad Baila, baila, baila Contribu barujo, baila Ven a mí, baila Baila, baila, baila Baila mujer, baila Hermosa mujer de goza y baila Baila, baila, 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 goza y baila Que fácil es, efectivo Que fácil es, efectivo Voy a tributo a rumbo, yes, ahí va Copico, copi morena, porque esta es cosa buena La rumba es casa rosa, porque tributo andorota Copico, copi morena, porque esta es cosa buena La rumba es casa rosa, porque tributo andorota Báilalo así, muévete bailador Cuando suelto mis exclusivos Ahí comienza la sobadera La ricura, la sabrosura Es que definitivamente Este pico es un sabor ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Back in ETV!